Buenas noches, ¿cómo le va? El gusto de saludarlos. Buenas noches para todos y para todas. Esperá que voy a subir un poquito más, como siempre. Ahí va, a ver. Bueno, ahí estoy bien. ¿Cómo le va? Buenas noches. Saludos para todos y para todas. Ya lo veo ahí fácil, prendiéndose fuego casi. Vamos a comenzar Rojos de Pasión. Vamos a comenzar Rojos de Pasión día domingo. El nivel de toxicidad que tiene hoy Independiente te abruma y te obliga a escaparte. Te obliga a escaparte. A nosotros porque nos toca hablar de las cosas como decimos que importan y que pasa de Independiente. Pero cuando vos mirás para atrás y te fijás la cantidad de tiempo, la cantidad de esfuerzo, la cantidad de horas, la cantidad de aire que le dedicaste a explicar y a tratar desde tu humilde lugar a contar lo que está pasando, pones un freno, mirás para atrás y decís, esto no termina más. Esto es imbancable. O sea, ya no podés disfrutar ni de ganar. Lo que debió ser una jornada alegre, por llamarlo de alguna manera, estabas quedándote afuera de un torneo, pero siempre que el equipo gana es positivo. Ni siquiera lo pudiste disfrutar, ni siquiera le pudiste dar esa envergadura de triunfo como le da cualquier hincha común y corriente. Y la verdad es que te desbasta, te cansa. Ayer asistimos al mayo francés del siglo XXI. ¿Te gustó esto a mí? Algunos, si no, bucurelo. Ayer asistimos al estallido social. Ayer asistimos a lo impensado. Que la gente después de gritar un gol insulte a un presidente de una comisión directiva. Yo tengo 19 para 20 años cubriendo independiente. Jamás en mi vida vi algo igual. Jamás. Terminó el grito de gol y venían insultos para el presidente. Tenemos mucha cancha. No por nada. Algunos tienen mucho más que yo. No me pongo en ningún lugar. Pero como coincide lamentablemente con lo más preocupante de la historia, lo de ayer no lo vi nunca. Terminar un grito de gol e inmediatamente insultar a alguien. Jamás. Jamás. Me parece que ese micrófono está tocando la mesa y cada movimiento ese. Es el que está ahí. Cada movimiento se siente. Bueno, decía. Exactamente. Y lo triste fue las imágenes en toda la cancha. Adentro y afuera. Adentro los insultos, la intimidación. Yo me acordaba del editorial que dije acá que muchos se enojaron por decir que la gente tenía miedo en la cancha. ¿Qué pasó ayer? Se le quemó la biblioteca. ¿No vieron lo que pasaba? ¿Cómo iba gente de la popular a la platea? ¿Cómo hubo gente que nos mandaba videos de todos los sectores del estadio para ver y para saber lo que se veía? ¿Lo que pasó afuera de la cancha? ¿Los videos que hay tomando a la gente que insultaba a la comisión directiva defendiendo no se sabe a quién? ¿Queriendo sacar los teléfonos? ¿Hace falta alguna prueba para decir eso? Hay videos, están grabados, ¿eh? Estamos llegando al punto donde esto se va a transformar en una guerra de hinchas contra otros. Porque no sé si llamar hinchas. Y a mí me volvieron a decir, la gente tiene miedo en la cancha. Tiene miedo. Ayer vivió situaciones de intimidación. Y ya creo que hay un problema en el foco del reclamo cuando se grita o se exclama determinada cosa. Ya no se piden elecciones. Hay carteles de elecciones, sí. Me parece que algunos no están entendiendo mensaje. Lo que no quieren que esté más es esta comisión directiva con este presidente a la cabeza. Porque pedir elecciones se las tienen que pedir a la justicia. La justicia es la que va a decir eso cuándo va a ser. Ni Moyano, ni Ritondo, ni Rudecindo, ni Doman, ni ninguno. Hoy está en manos de la justicia. Lo que demoró la justicia es lo que va a demorar en decir si se vota o no, cuándo y cómo y con quién. El reclamo hoy es otro. El grito es otro. El grito es contra quién conduce. No quieren que esté más. Y como eso debería resolver una elección que todavía no tenemos, tenemos que esperar esto. Este tipo de manifestaciones. Que le digo a los creadores del acto más insólito que he visto en un estadio de fútbol. Porque alguna vez estuvo el paredón de Torizani en la década del 90, después de una agresión a dirigentes, se hizo un paredón a la salida del vestuario. Y se le llamó el paredón Torizani. Bueno, hoy ya no hay paredón porque no se puede hacer ahí o se puede, sería una locura. Casi que se militarizó una zona de socios. Pésima recomendación. Pésima recomendación. Miren, ustedes saben, nosotros lo colgamos en las redes sociales en el comienzo, porque a los primeros que se les prohibió ir por ese lugar es a los periodistas. Y acá saben toda la diferencia que tuve y que tengo con el secretario de medio independiente que cuando dije las cosas que había que decir, las dije con nombre y apellido. Y si bien esto fue una orden que vino de más arriba, si yo soy el secretario de medio me tengo que ir. Yo sé que la orden no fue de él. Me consta. Pero me voy. Me voy. Me voy. No fue de él. Pero si un periodista no tiene un acceso para trabajar, porque lo que quiere es evitar que ese documente, que la gente se manifiesta, me tengo que ir. Me voy. De todos modos, no es lo más importante. Yo más adelante le voy a contar por qué la política independiente está todo roto. Está todo roto. Adentro y afuera. Todo. Los de adentro y los de afuera. Porque se habla poquito. Se habla más del tema judicial que la cuestión política, que en definitiva es la que va a resolver las cosas. Y hoy esa es mi preocupación. Como la política es la que va a resolver la cuestión del club y no la jurídica. Hoy lo que observo es que los que tienen que resolver el problema, todos tienen problemas. Lo de adentro y lo de afuera. Lo del oficialismo y lo de la oposición. El oficialismo roto en mil pedazos. En la agrupación independiente no quieren saber más nada con Marcelo González, que está como candidato a vicepresidente primero en la lista del oficialismo y no apareció nunca más por el club. Cacho Álvarez se fue y no apareció más por el club. Javier Maza se fue y no apareció más por el club. El hijo de Cacho Álvarez, lo mismo. Y puedo seguir, ¿eh? González discutió con los jugadores en Córdoba y no volvió más al club. Me cuentan que Manuel González Santalla también no quiere saber más nada con esta conducción. Discusiones internas. Después lo de adentro, los representantes. A favor o en contra de una posible unidad. Una unidad que nadie sabe cuándo va a pasar. Todos repiten lo que le mandan a decir, pero nadie me puede decir cuándo es la reunión. ¿Cuándo es la reunión de la unidad? ¿Alguien sabe? Iba a ser la semana pasada, se pasó para el jueves, se pasó para el lunes. ¿Para cuándo es la reunión de la unidad? Están escolaseando. Están escolaseando. Y el club se desangra. Se desangra. El tesorero de Independiente, totalmente en contra, según me cuentan, con lo que... Primero, con contratar a Montenegro y segundo, con lo que cobra Montenegro y sus colaboradores. Hablo de Fioreto y de Pinto. Fioreto ya con algunos roces peligrosos en cuanto a la relación con gente en las divisiones inferiores. El tesorero de Independiente me contaron que... Que analiza tomar una decisión un poquito más drástica. No sé si va a renunciar, ¿eh? No sé si va a renunciar. Por ahora. Por ahora. Pero ojo que los problemas también están del otro lado, ¿eh? Unidad Independiente también tiene sus problemas porque no tienen... Acuerdo de qué hacer. Si hay una reunión para ir a una unidad, ¿van o no van? ¿Están todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Piensan lo mismo, Doman, que Ritondo, que es el natural jefe político de ese espacio? ¿Piensan lo mismo? Ojo que capaz que mañana a la noche se rompió la unidad independiente, ¿eh? Los que le tienen que dar la solución independiente, el aspecto político, están todos rotos. Si no, atado con alambre. Lo que yo le digo a la gente independiente, y lo que sí celebro es la madurez, en algunos casos un poco más tarde, porque esto viene pasando hace mucho tiempo, de haberse manifestado sin caer en la violencia, sin caer en la violencia, y pedir por los derechos de su club. Pedir por los derechos de su club. ¿Cómo le va? Buenas noches, Tomás Franch. ¿Qué dice?